hola qué tal amigos de cimente musical bienvenidos nuevamente hoy estamos aquí con dianita que usted cada ocho días hermano usted me tiene mejor dicho anonadado pues allí va a ser decepcionada no 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 jamás a ver bien es más hermosa y la gente los comentarios muchos mensajes por whatsapp a toda la gente porque siempre dicen hay que los mensajes entonces para que salude a todos sus seguidores y como esto es de halagos tengo que decir que ese cerro le está sentando muy bien pero muy bien cuando se lo encuentre por ahí haciendo ejercicio en el cerro de las tres cruces si es él es él que está subiendo juiciosísimo con el sudor no pero muy chévere estos bueno digo yo centros de acondicionamiento pero definitivamente todo al aire libre es mucho mejor entonces es chévere a toda la gente que va a hacer ejercicio los fines de semana los que van a los parques hoy estamos desde uno de los parques más lindos en nuestra ciudad de santiago de cali muy visitado muy visitado mucho comercio digo yo mucha comidita muchas bebidas ricas por acá después de que terminemos nos vamos a tomar un café delicioso yo con el café pero no hemos dicho en dónde estamos aquí en el parque del perro un sitio espectacular donde usted puede también aprovecho la oportunidad de traer su mascota pero recuerden siempre andar con las bolsitas es muy importante la cultura y siempre está recogiendo el excrementico del perro por favor por favor parque del perro en nuestra ciudad santiago de cali si usted no conoce pues bienvenido siempre siempre a nuestra ciudad a nuestra ciudad y también a nuestro valle del cauca que tantos eventos y tantas situaciones bonitas tiene para ofrecerle a extraños y también a los de aquí claro señor vinimos y vimos este fin de semana un especial súper chévere si muchas llamadas muchos mensajes a nuestras redes sociales el especial de ricky martín estuvo maravilloso fantástico sí súper chévere además porque los vídeos creo yo que subieron de todo un poquito desde lo más romántico hasta maría maría hasta la más movida muy chévere muy chévere así que muchas gracias a todos ustedes por los comentarios como siempre por las redes sociales por las visitas y por los likes porque estamos llenos de likes gracias a todos ustedes que siempre están muy pendientes de todo lo que posteamos lo que postea de anita y lo que postea obviamente sin mente musical recuerden que estamos en todas las redes sociales como arroba sin mente musical aquí está en instagram en facebook en twitter en toda parte estamos como arroba sin mente musical y esto que nos encanta y le agradecemos muchísimo porque siempre estamos gracias a x tv producciones que es nuestro director para que estemos ahí muy muy pendientes oiga venimos de un vídeo de un señor que yo sé que a usted le gusta el vallenato vallenato sí sí y parece que yo fuera de la coxa pero no echen ojo además me puse la camisa así tú sabes hermosa señor pues nelson velásquez es nuestro especial de hoy pero entonces le parece si seguimos y ahora venimos con la historia si vamos un poco vamos a ver un poco más de la música de este gran intérprete donde inició pues en los inquietos del vallenato bueno tuvo un recorrido bastante amplio pero más adelante venimos con toda la historia así que ustedes no se desconecten de esto que es sin mente musical nelson velásquez avilés un guajiro pero de esos que uno dice de pura cepa pero en este caso decía de diría yo o diría él de puro vallenato él está llenito 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 el corazón como una de sus canciones y no solamente como cantante sino también como acordeonero el papá también era uno de los mejores acordeoneros del género bueno así es nelson velásquez nace un 15 de marzo de 1973 tiene él inicialmente bueno inicialmente sus inicios valga la redundancia él empieza en una agrupación que se llamó los sensacionales con uno de los acordeoneros que es muy reconocido emerson plata con emerson plata donde decide ya más por herencia de su papá para más porque cuando uno digo yo sin conocer de la experiencia pero es hijo de alguien tan importante en un medio como el vallenato pues tiene como ese peso encima de decir venga su papá fue uno de los grandes fue vallenada fue acordeonista perdón uno de los más tesos en este en este género y en esta labor así que usted tiene que sacar la cara con mayor razón así que debe ser bien duro es si eso es serpiente al tener al papá como crítico es bien complicada a él lo a él lo quien lo descubre es o margeles en un evento o en una bien eso es que hacen a veces en los diferentes lugares de la guajira bueno de la cosa donde empiezan a tocar el acordeón y a sacar el mejor y ahí es donde lo descubre o margeles a nelson velásquez se le presenta esta gran oportunidad y se une con uno de los acordeoneros más importantes él en esa época bueno se hacía llamar nikki dice él pero la trayectoria es muy bonita porque en el año mil novecientos noventa y cinco que ya lleva unos añitos hacen una unión y él se desplaza desde la guajira hasta medellín con nikki lópez que era el acordeonero pues de ahí en adelante viene mucha historia así que nos vamos a un vídeo vamos a ver más música de nelson velásquez y ya regresamos con más de eso que es si quieres lucir una sonrisa perfecta visita odontovip clínica tratamientos de estética dental ortodoncia periodoncia implantología endodoncia y diseños de sonrisa recuerda sonreír no es solo cuestión de estética es salud odontovip marcamos la diferencia en cali somos una empresa especializada en la fabricación y comercialización de láminas acrílicas así como la elaboración de una amplia gama de productos de uso comercial doméstico publicitario e industrial derivados de esta línea tales como cúpulas vitrinas avisos luminosos letras domos impresiones sobre rígidos diseños especiales y exhibidores para cualquier producto ofrecemos a nuestros clientes un servicio responsable eficiente y de calidad estamos ubicados en la calle 21 número 317 teléfonos 8 80 080 9 317 480 4342 saludo especial soy francisco castillo y le damos la bienvenida al mundo del cine la nueva sección de cimente musical donde podrás disfrutar de la película recomendada y participar por pasos dobles de cortesía en las mejores salas de cine solo aquí en cinépolis premier limonar la película recomendada de esta semana se llama escuadrón suicida donde todos los fans de DC Comics estamos esperando que sea la sensación así que miremos el trailer de la película gentlemen, ladies, what if Superman had decided to fly down, rip off the roof of the White House, grab the president right out of the Oval Office, who would have stopped him? I want to build a team of some very bad people who I think can do some good I want to build a team of some very bad people who I think can do some good Y'all jokers must be crazy I'm not just one of your many toys What? This is the deal You disobey me, you die Try to escape You die I got a boyfriend You irritate or vex me I'm known to be quite vexing I'm just forewarning you You die They get caught, we throw them under the bus Don't turn me down, cause I never stay What a ride Let's play Come on, got something better to do? Let's go Light it up I love this guy And the man in the back said everyone is back And you turn into a power room blitz Power room blitz Uh oh Not good Don't forget We're the bad guys Are you sweet talking me? All of that chit chat's gonna get you hurt The man in the back is ready to crack as she raises his hands of the sky And the girl in the car is everyone's born as she can hear you with a wink of her eye Oh yeah This is an extreme This is an extreme This is an extreme This is an extreme extreme Bye bye What you gonna do? You wanna see some? Yo, y'all wanna see some? You wanna see some? Yes, I wanna see some I was just trying to get you there You know how I feelin', right? We good What you having? Beer Whiskey What am I, 12? How about you hot stuff? Water That's a good idea, honey Recuerda que esta película la puedes ver en Cinépolis tradicional, Cinépolis VIP, Cinépolis iMás y también en Cinépolis 4DX Recuerda también que nos puedes escribir a sinmentemusicaltv arroba gmail.com Y nos puedes escribir y decirnos cuál es la película recomendada de esta semana Así podrás ganar pases dobles de cortesía Recuerda lo, sinmentemusicaltv arroba gmail.com Así que vamos a hablar con el público que es el que da la última palabra y que nos diga qué le pareció la película Acompáñenme Excelente película, muy buenos actores, muy buena trama y el final muy muy bueno Te abre la cabeza nuevas películas, excelente película No, la película muy divertida, todo muy chévere, la actuación de ellos estuvo muy bacana y Harley se roba el show La película no es mala pero pues uno espera demasiado de ellas, lo que pasa es que las próximas que vienen tienen que ser muy buenas porque si no, no pueden competir con Marvel Estuvo genial y sí, cumplió todas mis expectativas La verdad me encantó, me encantaron los personajes, me encantó Margot, no sé, realmente me gustó mucho Pensé que al principio, o sea, sentí que al principio iba muy rápido, después se puso muy lenta y después estuvo bien, todo estuvo bien y ya Todo, todo muy bien desarrollado, realmente creo que hicieron un gran trabajo con la película Definitivamente es la mejor película que me he visto ahora de DC, espero el regreso del Joker, una mejor voz en español Garrafal el tema de que hayan tomado en la voz de Hugh Ledner, en la voz del Joker, eso fue un error Voy a verla en inglés y los comentarios en inglés lo haré después, gracias Bueno y continuamos en Cimente Musical con este gran especial, Nelson Velázquez y yo sé que ustedes los televidentes lo están disfrutando mucho Recuerden nuestras redes sociales, arroba Cimente Musical, ahí estamos en Youtube también para la gente que de pronto se perdió los especiales pasados, pues allí los pueden ver Hoy no estamos en bambú, hoy no estamos tan encerraditos en un set, ¿por qué quisimos? Aire libre Aire libre Estamos acá en uno de los lugares, como ya lo habíamos dicho al principio, uno de los parques más emblemáticos se llama El Parque del Perro Y es precisamente ahora por ahí al final ven unas tomitas, muchos perritos muy bonitos, pero la recomendación de EW está muy bien hecha Cada vez que usted salga con su perrito, lleve la bolsita, lleve la palita, porque no queremos por ahí Es muy importante, claro, hay que respetar a los demás que vienen y disfrutan del parque, no con su mascota, sino que también traen a sus hijos En el caso tú digo que vengas con Juan Martín Algún día, cuando camine Señor, Nelson Velázquez, como decía usted, no solamente hizo historia en La Guajira, en su pueblo natal, sino que se fue a Medellín y después se une con muchísimos otros personajes o personalidades muy importantes en el Vallenato Así es, después de tener tanto éxito, Nelson Velázquez se decide unir junto a Emerson Plata, donde conforman Los Inquietos de Colombia y mejor dicho se van y ahí es donde todo Colombia se enamora de ellos Se enamora de ellos, en el año 2006, él, Nelson Velázquez, lanza su primer trabajo como solista, se llamaba Nelson Velázquez y La Nueva Era Pues del cual hay buenos éxitos, no he podido olvidarte, ajena y vuelve, vuelve, una gira en México que tuvo, le voy a decir exactamente, más de 20 mil personas en una discoteca, una de las más importantes Amor infinito tienen los mexicanos por el Vallenato, nosotros no lo creeríamos Pero así es, más de 20 mil personas en una discoteca en ese año, en el año 2006 Uno piensa que porque es México, pues todo el mundo le gusta la ranchera o el Vicente Fernández, que pues obviamente gusta, pero pues el Vallenato No, es diferente, sí, es muy diferente Es como uno, realmente aquí en Cali, la capital de la salsa, gusta mucho la salsa, pero la música popular también ha cogido fuerza y el Vallenato igual forma En Ecuador, en México, como lo decíamos, en Venezuela, en Panamá y en Estados Unidos Éxito en todos sus países, mejor dicho, Nelson Velázquez, donde pisaba y va abriendo como puertas y puertas y puertas para el Vallenato Y bueno, junto obviamente otros vallenateros aquí en Colombia, pero él fue uno de los referentes y sigue siendo uno de los referentes más importantes de ese género Qué bueno, bueno, esa es la historia de Nelson Velázquez, vamos a disfrutar más de la música de este gran intérprete Y más adelante venimos con más de la historia, aquí en Cimente Musical Espero, bueno, que todo lo que digas pueda ser utilizado en mi defensa, ¿sabes una cosa? O sea, ese video, no, 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 es que eriza, en serio No, y ¿sabes qué es lo más cacharro? Que cuando esa canción yo todavía trabajaba en la finca Ay, entonces cantabas a todo pulmón Y yo tenía una gorra, que en ese tiempo salía una gorra con los audífonos acá arriba pues Sí, en el 2009 No, eso fue, no, imagínate, y yo era boleando machete y asadón y yo escuchaba esa canción No, esa canción, el video, ese era el que yo les decía desde el principio porque Entrégame tu amor La canción es muy bonita, se llama Entrégame tu amor Entrégame tu amor Y creo que a todos, es que por ahí los que tenemos entre, no, no voy a decir la edad Los que conocemos el vallenato, no, podemos decir que la pasamos muy rico en esa época Cuando apenas el vallenato estaba entrando como a Cali y al Valle del Cauca Porque no es que sea muy viejito el vallenato aquí en nuestra ciudad No, 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 obvio no No, obvio no Para la muestra de moto Hace 15 años Se separa él de los inquietos Se separa de los inquietos y bueno, al ver tanto éxito pero igual tuvo una separación bien O sea, donde él dijo quiero Hacer mi carrera como solista Exacto, como solista Y pues no, emprende su carrera y la verdad la sacó del estadio porque Sacó su primer producción, fue un éxito total a nivel nacional y digamos lo que internacional también Hay que hablar un poquito sobre la vida personal, ¿le parece? Sí, me parece, claro Pues él se casó en algún momento y solamente dio una declaración en su vida Y es que por primera vez hablaba de qué pasó en su matrimonio Pues esto fue exactamente en el año 2015, o sea, el año pasado, el 18 de octubre Porque después de mucho tiempo y de pues que todo el mundo especulara qué pasó Pues él dio ahí unas declaraciones y dijo no, pues simplemente no nos entendimos Yo no fui muy paciente, que digamos, porque dicen que no es como de muy buen genio Pero bueno, él igual está digamos que en un proceso y que ojalá que en estos últimos tiempitos Pues saque algo mejor y como artista se vuelva mejor y le vaya muy bien Él está en su proceso, digámoslo de esa manera Y además tuvo cambios, ¿no? Que cambió pues de los inquietos a pasar a ser solista Y también en el aspecto físico Porque él era una persona delgada y bueno, hoy en día ya está un poquito Es que eso tuvo que ver, está un poquito subido de peso Sí, eso tuvo que ver, tal vez lo de la separación y absolutamente todo A él le hizo lo contrario, a uno lo dejan y lo ponen así No, a él le hizo provechito la sopita de otro plato De ella sí, casualidad, soy de ti, te amo a morir A ver, muchas, muchas, muchas El más valiente, el cielo a tus pies por querer olvidarte Muy buena canción, ¿verdad? Y todo por querer olvidarte Ahora el coronel no tiene quien le escriba Ay, por Dios, no he podido olvidarte Atrévete a quererme Ah, esa también es muy buena Muy buena Muy buena Se te acabó el amor Ajá Si estuvieras aquí, mejor dicho Una cantidad, cantidad, cantidad de canciones Las cuales ustedes se disfrutaron Nosotros nos estamos disfrutando todavía Y esperamos pues que este gran especial les haya gustado tanto como a nosotros Sí, porque nosotros lo disfrutamos muchísimo Gracias infinita a todos los televidentes que siempre nos están enviando los mensajes a través de nuestro WhatsApp Hasta las personas que están de cumpleaños en el día de hoy Bueno Tarantarantantan Cumpleaños Feliz Sí, que la pasen deliciosa Que se diviertan, que se lo gocen Que coman helado, tortica Y no importa, la dieta la pueden No, para después Una vez al año no hace daño Último video ¿Le parece? Últimos dos videos Sí Muy buenas canciones Como ya dijimos muchas, muchas Y regresamos Así es A esto que es Simplemente musical Pero sigues jugando con las cargas, mujer La que tenías marcada Tú lo sabes muy bien Porque solo has querido vencer y vencer Bendita mi suerte ¿Qué más puedo hacer? Bueno, continuamos aquí en Cimente Musical Definitivamente nosotros la pasamos Delicioso Delicioso Hay perros ladrando, nosotros pasándola delicioso Y muy buena música Oiga, de verdad estoy infinitamente agradecida Digo yo Santiago de Cali tiene unos parques súper ricos Sí, súper chévere Y si usted no conoce Pues venga Lo invitamos A que pase una tarde deliciosa Muy pronto estaremos en la nueva sede de Bambú Que es aquí cerquita Así que ustedes muy pendientes Hay que dar los agradecimientos a nuestros patrocinadores Agradecimientos a Real People por mi vestuario No, pero párese y vuelta Vuelta, vuelta Vuelta No, ve hasta con la etiqueta Y todos lo mandaron hoy Eso está muy bien No, muy chévere Real People en el centro comercial El Tesoro En el centro comercial El Tesoro Y también en el centro comercial Mayorista Hay camisas Y además cuentan ahora con su propia marca de zapatos Zapatos espectaculares Muy deportivos Y muy de acorde a la pinta que quieras llevar O sea, si vas y compras el pantalón Y la camisa te ponen unos zapatos Que sean muy acorde a la pinta Además el precio súper bueno Sí, bacanísimo Así que están muy súper recomendados Muchas gracias también a Zaret Sahar En el centro comercial Palmetto Plaza Ay, no digan que porque es Palmetto Plaza Entonces va a ser costoso No sé qué no Local 133 Ahí en el primer piso de Palmetto Plaza Usted va, entra, ve la ropa Están con el 50% en todo este mes En toda la ropa Sí Miren, esta camisa Todo, yo creo que todo el mundo me la ha visto Y la blusa está espectacular Muchísimas gracias Lo mismo los accesorios Todo lo van a encontrar allá en Zaret Sahar Muchísimas gracias Bueno, ya saben Zaret Sahar tiene un lema que me parece espectacular Vive el lujo y olvídate del precio En redes sociales lo pueden encontrar Yo hoy voy a subir unas fotitos Y ahí voy a, va a aparecer Arroba Zaret Sahar Así está Y pues nuestras redes Que son personales más que todo Pero que ustedes gracias por ponerle like Arroba Diana Guti 01 Y la mía es José W. Montialegre Es muy fácil Mil, mil, mil gracias también a nuestra producción A nuestro director Arroba AXTV Aquí, aquí AXTV Producciones Si su empresa Si su almacén Si su oficina quiere un video institucional Un comercial Aquí, aquí tiene todo Mejor dicho O nos escriba en nuestras redes sociales Y nosotros nos contactamos Aquí, 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 aquí Aquí tienen todo Gracias Muchísimas gracias A AXTV Producciones Un saludo para toda la gente del Cauca Que nos ven a través de Miranda TV Para toda la gente del Oriente de Cali Que nos ven a través del Canal 2 Canal 2 Y para todo el Valle del Cauca Que nos ven a través del Canal Universitario Muchísimas gracias a todos Por cada fin de semana Por cada mensaje Y también nos veremos pronto, pronto, pronto Porque el próximo especial Va a ser de Petronio ¡Epa! Saca la mano, ¿cachai? Güelen Ay, buenísimo No, allá vamos a estar con Te imagino con Ya te imagino con el turbante Chévere Petronio Ya se me dio Se me dio Petronio Petronio Ya se me dio Se me dio Petronio Petronio Ya se me dio Se me dio Petronio Petronio Ya se me dio Se me dio Petronio Vuelo para arriba Se formó el alcoroto Venimos con toda Tira los corotos Que suene el Kun Uno, pegane sabroso Que viva Petronio Esto es cosa pa' loco Así que ustedes no se desconecten De Sin Mente Musical, ya lo saben Cada ocho días un especial diferente Un artista, una historia por contar Lo maravilloso de la vida Definitivamente es hacer lo que a uno le gusta Y nosotros hacemos acompañados de ustedes Que son los mejores televidentes Gracias de nuevo por ver esto que se llama Sin Mente Musical Así que ustedes no se desconecten De Sin Mente Musical Ahí corta Cuando él dice el turbante Ahora vuelve Vuelva Ahora sí, diga Así que ustedes Mírame de frente y dime ¿Qué hice que me duele tanto? Mira al cielo y te imaginas Que la alegría Que el ruido envía Se ha congelado Porque no te tengo Dime por qué te alejaste No comprendo la razón Dime por qué te alejaste No stop when we in spot Booty moving weight Like she on the block With a drink I gots to know Tatjines tattoo Cause I'm rockin' raw Am I